sin más vamos a entrar directo al tema toda la palabra estrategia todo lo que implica negocios se resume en una sola gráfica que tengo en pantalla y es que la estrategia para mí no es otra cosa que lograr crecimiento agresivo lograr un crecimiento exponencial como nosotros aspiramos y también lograr una rentabilidad y entonces si uno cruza esas dos variables se forman cuatro cuadrantes que es lo que tengo en pantalla y por supuesto el primero de ellos ni vale la pena hablar porque nadie haría algo que no crece y que no genera negocio estás muerto pero después aparece el segundo cuadrante ese segundo cuadrante son negocios que tienen poca que tienen rentabilidad algo pero poco crecimiento yo lo bauticé como los negocios pendejos algunos de ustedes vieron el vídeo y la verdad es que era un vídeo que ya habíamos publicado con otro título pero cuando dijimos estos son los negocios pendejos la gente se alocó en las redes increíblemente aunque muchos de ustedes están hay si yo conozco un amigo que tiene sus negocios yo no 95% de los negocios están sometidos en el hecho de que no pueden crecer ahora el no crecer no crean que es una línea de ventas así totalmente plana los negocios pendejos se ven así de repente suben y estás en la gloria y dices ay déjame compre el pinche bmw nuevo para que la raza vea y de repente pasan los meses y todos más y ya estás empeñando el pinche bmw ese es el ego y voy a decir muchas cosas hoy que te van a doler que te van a cagar la madre y si sales de acá y te trepas a tu bmw que debes y lo sufres cabrón así es esto ahora déjenme dejar esta cosa bien clara cuando uno tiene negocio pendejo es el subir y bajar y es el sufrir de ese subir y bajar y eso es lo que yo estoy tratando de evitar lo que yo estoy tratando de lograr es a ver si podemos generar contenido práctico sintético que me ayude verdaderamente a desafiar las reglas de crecimiento y que esas reglas de crecimiento me lleven a los cuadrantes de arriba ahora por supuesto es el cuadrante del lado izquierdo que son los negocios que tienen poca rentabilidad pero alto crecimiento y muchos de esos negocios muchos son los que están buscando los fondos y el ecosistema de inversión de aquí afuera a mí lo personal ese cuadrante no me gusta no me gusta por dos cosas la primera es porque no veo un ecosistema maduro para crecer y vender esas organizaciones en latinoamérica y crean me recorrió el pinche continente completo todas las semanas y la segunda es porque estoy en contra de levantar capital porque le adelantas a la mejor parte de la película para mí la mejor parte de la película del emprendimiento es esa magia de poder hacer dinero sin dinero del poder entender esa brujería de valor de crear ese valor que hoy no existe y entonces yo no me dedico ni a decirles cómo van a conseguir fondos de inversión porque no los quiero yo me voy a dedicar a decirles hoy cómo crecer autofinanciado organizaciones y este crecimiento va a estar sujeto a varias cosas cada que escuchen esa campanita es porque hay un concepto muy cabrón que se tienen que acordar entonces para si se andan durmiendo acuérdense ahora para mí hay una hay una cosa importante en esta magia que yo hago estos trucos de brujería que yo hago están sustentados en una sola en una en un solo indicador y es que el flujo de efectivo operativo es decir ese feo que está ahí debe ser superior al costo de adquisición de clientes y a las necesidades de inversión en crecimiento en otras palabras con el flujo de caja que genera mi empresa puedo pagar tanto el marketing como el crecimiento de organización y aunque suena sencillo lograr eso en un negocio es extremadamente complicado y de ahí se desprende un indicador que se llama sfg sfg son las siglas de self-financiable growth para mí el indicador más relevante de los negocios y que nadie estudia es un indicador que hoy en ninguno de los pitches estuve viendo es un indicador que veo en muy pocas presentaciones sin tú tuvieras un sfg alto no necesitas de andar pidiendo como limosnero dinero al revés el negocio da su propio dinero